¿Hay algún político con el que se identifiquen hoy? Yo no... Es que si hubiera algún político no estaríamos haciendo un nuevo partido político. Realmente estamos haciendo un nuevo partido político porque creemos que dentro de todo el espectro de la oposición no hay un solo discurso original. Simplemente todos están proponiendo exactamente lo mismo, pero con otro tinte, quizás con más buenismo. Decir vamos a hacer exactamente lo mismo que hace Cristina, pero lo vamos a hacer mejor. Nosotros somos los únicos que estamos proponiendo algo distinto. Somos los únicos que tenemos los huevos para decir yo soy liberal, yo estoy pro-libertad, voy a defender la libertad en absolutamente todos los ámbitos. ¿Qué significa en todos los ámbitos? Para mí defender la libertad en todos los ámbitos es ser coherente con la defensa de la libertad. Vos tenés por un lado los conservadores que defienden la libertad económica, pero por el otro lado están en contra del matrimonio igualitario o están en contra de la inmigración. Nosotros somos... Consumo de drogas. O desprevención de las drogas. Nosotros somos coherentes. Si se es libre, se es libre en todo. Sos libre, libertad de mercado, y sos libre para consumir lo que querés, y sos libre para vivir en el país que querés vivir. O apostarte con quien quieras. O apostarte con quien quieras. Terminemos con la mentira de liberal en lo político, no liberal en lo económico. Eso no existe. O somos libres para ser lo que queremos o no. El socialista es incoherente en el rolado. El socialista a veces está de acuerdo con la libertad personal, está de acuerdo con el matrimonio igualitario, pero después quiere regulaciones, que no entre en mercadería, que obliga a vos a vender un precio. Eso no es libertad, no es relaciones voluntarias. ¿Vos viste un partido con esta propuesta? ¿Cómo se hace?